La Armada de Chile está a cargo de todos los procesos de señalética a lo largo de la costa, que son más de 1.200 elementos de señalética marítima. Las bollas solamente están siendo alimentadas por paneles solares, lo cual no es como 24-7 lo que produce en electricidad. En alta mar se tapan, los paneles se tapan, llámese por elementos de la salinidad del agua, e incluso las fecas de los pájaros. La Marina tiene que movilizar recursos cada seis meses que tienen que limpiar los paneles. Buscamos solucionar esta problemática con un prototipo electromecánico para bajar los costos de mantenimiento desarrollando una nueva energía renovable. Trabajar con docentes, alumnos, es lo mejor que sucede en una sede de UOC. El conocimiento no puede quedar aquilatado en un espacio, tiene que ser expuesto a la sociedad. Y esa es la manera de hacerlo, es con investigación aplicada. Trabajar con docentes, alumnos, es lo mejor que sucede en la sede de UOC. Trabajar con docentes, alumnos, es lo mejor que sucede en la sede de UOC. Trabajar con docentes, alumnos, es lo mejor que sucede en la sede de UOC. Trabajar con docentes, alumnos, es lo mejor que sucede en la sede de UOC. Gracias por ver el video